Nadie sabe, nadie supo Donde se fue el amor Donde se perdió el deseo Y en qué terminó el ansia Pero te quise y te quiero Te hablo con voz baja Te cuento mis secretos Y sigo tu ausencia clara Te sigo donde no estás Atado a tu cintura Al mar Besando ojos cerrados Y bebiendo sal De lágrimas Nadie sabe, nadie supo Porque no hubo Mañana El sol se vistió de luna Y la luna Se hizo agua De lágrimas De lágrimas